El tiempo y el espacio lo manejamos como nunca antes el ser humano lo había manejado. Por tanto, el mundo es absolutamente global. Abierto y los muchachos de hoy se ponen la mochila y no precisan ni pasaporte, recorren el mundo. Y en ese mundo abierto el Uruguay tiene que estar, no puede estar encerrado con tres o cuatro más, por más amigos y parientes que sean, porque no les sirve ni a ellos ni al Uruguay. Somos vendedores de materias primas. ¿Cómo se cambia eso? Por supuesto que con tiempo. Las naciones no son más felices porque sean más grandes ni porque sean más ricas. Son más felices si tienen más filósofos, más científicos y más educadores. El problema del Uruguay, el número uno, es que el 50% de los jóvenes no están en condiciones de entender cómo funciona el mundo en que viven. El 50%. Precisamos más filósofos, más científicos y más y mejores educadores. E integrarnos al mundo, porque es la forma como crecimos. Cuando todos los veteranos como yo, que tengo casi 100 años, salimos de noche el día de la nostalgia, ¿qué es lo que estamos recordando? El tiempo de nuestros abuelos, que era tan bueno. Eso lo tenemos que volver a hacer. Con decisión, con libertad y con un poco de conocimiento. Buenas tardes.